Tu mamá cuando estaba embarazada de ti tuvo una enfermedad llamada taxoplasma, ¿es correcto? El taxoplasmosis, sí, es correcto. Se supone que se contrae a partir de las heces de los gatos, que ataca normalmente cuando hay un periodo de gestación, ataca al bebé. ¿Y qué fue lo que te quemó? ¿La retina es lo que se están quemando? Sí, el oxígeno de la incubadora. Y eso era muy fuerte, ¿sabes? De niño enterarte de casos de discriminación, de abuso, de abandono, de violencia, de maltrato. Las drogas son algo súper satanizado. ¿Y cómo debe ser el efecto de una substancia en una persona ciega de nacimiento? De clavarme en el alcohol por una chava fuerte, de reventarme, de sentir que el mundo se me movía, de una sacudida emocional. Entonces, ¿tú también en algún momento pensaste en quitarte la vida? Es el radio de un 5, 2, 3. De meses de 12 años. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa, respetuosa, saludos, más saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es un comediante que comienza por él mismo cuando se trata de reírse de alguien. Y ha sido el humor el que lo ha librado de padecer desde bullying hasta depresión. Y es que cada suceso difícil, él puede convertirlo en material para hacernos reír. Hasta en las traiciones y las tragedias, él puede hacer comedia. Una negligencia apagó la luz de sus ojos, pero encendió una luz interior que pocos logran encontrar a lo largo de su vida. Una luz que gracias a su sensibilidad le permite ver más allá de lo que nuestros ojos nos dejan. Él dejó su natal, Querétaro, y ahora es toda una celebridad del stand-up y también de la televisión. Sin más preámbulo, se los presento como él mismo se describe. Ciego de nacimiento, ojate por convicción. Ojitos de huevo, Alexis Arroyo, bienvenido al minuto que cambió mi destino. ¿Cómo estás? Oye, estoy feliz. Mi mamá y mis tías están felices de que estoy contigo, mi querido Gustavo Adolfo. Qué bonito estar aquí, qué bonita presentación. Siempre es un problema cuando uno viene a tele porque no le ponen un pandero a las cámaras y no sé cuál es mi p*** cámara, pero aquí estoy volteando, aquí estoy viendo. Miren, les guiño el ojo a los camarógrafos. Ahí está, ¿eh? Señor floor manager, gracias por poner el pronter en braille. Oye, querido Alexis, pero empecemos por el principio. Antes que nada, quiero felicitarte porque las personas que sacan esa energía interior para sobreponerse a cualquier problema son personas de admirar y creo que tú eres un claro ejemplo de ello, pero vamos a platicarlo desde el principio. ¿Te late? Muchas gracias, claro que sí, Hernán. Eres, tu nombre completo, ¿cuál es? Alexis Renato Arroyo Mendoza. Imagínate si no veía telenovelas mi mamá, o sea, Alexis por Alexis Ayala. ¿Me lo juras que es por Alexis Ayala? Sí, 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 sí. Y Renato porque significa renacido y Alexis significa protector. Yo no pude proteger ni mis córneas ni mis retinas. O sea, ya desde que nací no protegía a nadie y las quemaron. Entonces, pues muy curioso, pero sí, mi mamá me puso nombre de telenovela. Mejor me hubiera puesto cuna de lobos, arroyo o algo así. Oye, ok, ¿y eres de queretano? Queretano, digo queretano, sí. Oye, ¿y tu papá cómo se llama? Mi papá se llama Gerardo Arroyo Ramírez. Gerardo Arroyo Ramírez. ¿Tu mami? Yasmina Mendoza Durán. Perfecto. ¿Hijo único? Sí. Cuando seas hijo único, pues no se extraña tener un hermano, me quedo yo suponer, pero en el supongamos, ¿te hubiera gustado tener hermanos? Sí, bueno, yo tengo muchos primos con los que conviví como si fueran hermanos y muchos amigos. Pero la realidad de las cosas es que siempre se extraña alguien con quien revolver el c***o de tus papás, ¿no? O sea, alguien que pueda entenderte al 100% y que pueda generar una empatía que solo los hermanos tienen. Y creo que, pues sí me hubiera gustado tener un hermano, aunque luego vas creciendo y veo, por ejemplo, cómo se llevan mi esposa y su hermana y digo, no, mejor no. No, no es cierto, no. O veo que mi mamá tiene 11 hermanos y luego están unos divididos unos por un lado y otros por el otro, como si fuera América Chivas. Entonces luego sí digo, pues sí, sí está chido ser hijo único, creo que pensando bien. O sea, ¿y tu mamá tiene 10 hermanos en serio? Sí. Wow. Sí, ya ves que antes, ¿no, hombre? No, no, casi no había televisión y el abuelo, pobre de la abuela, ¿no? Claro. Como si, como no tenía para las muñecas inflables mi abuelito porque tenía que mantener 11, pues imagínate. La ponemos a mamá en un altar, ¿por qué? Para venerar, ¿no? Para que no le alcance mi papá. Sí, exacto, sí, sí, mi abuelito. Que si estás aquí, abuelo, da tres golpes, nada, nada, le mandamos un saludo, ya, ya no está con nosotros. Ya, si quieres hablarle, tendríamos que marcarle por Ouija. No, 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 así lo dejamos. Sí, mejor. Oye, ¿y tu papá qué se dedica? Mi papá, yo lo recuerdo casi siempre trabajando en el área de mantenimiento industrial, o sea, como toda esta parte de ingeniería y así. Yo lo quise poner en la serie, quisimos ponerlo como oftalmólogo porque es un gran chiste, ¿no? Claro. Pero ahora es muy chistoso que a mi papá en la vida real le preguntan, ¿a poco sí tienes una vida secreta de oftalmólogo? Pero no, digo, eso fue para hacer un chiste muy bonito, pero no, mi papá no es oftalmólogo. Oye, ¿y tu mamá? Mi mamá actualmente se dedica a bienes raíces y siempre lleva un ratote en eso, siempre le ha gustado todo este rollo de las casas y los créditos y así. Oye, Alexis, estoy viendo que tu mamá... ¡Qué envidia! Estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo que tu mamá cuando estaba embarazada de ti tuvo una enfermedad llamada taxoplasma. El taxoplasma, sí, sí, es correcto. ¿Qué es eso? Pues eso, lo que yo entiendo, no soy un experto, pero lo que yo entiendo es que es un virus que se adquiere por los gatos, o sea, a mi mamá le encantaba estar con el plomero con nargas. No, es un virus que comúnmente se supone que se contrae a partir de las heces de los gatos, pero mi mamá al parecer lo adquirió por una carne que estaba como mal y que comió y no le cayó chido. Y a partir de ahí, pues es un virus que vive en ti, que está en ti y que ataca normalmente cuando hay un periodo de gestación, ataca al bebé directamente. Entonces mi mamá, todo el embarazo, digamos que tuvo hemorragias, estuvo en cama, no se podía parar y por eso fui prematuro. Yo nací a los seis meses. O sea, por ejemplo, yo nací a los siete meses, pero seis meses naces muy chiquito, ¿no? Sí, yo ya quería venir a ver qué p*** es este mundo rápido. Yo quería, de hecho pensaron que no se iba a lograr y cuando mi mamá se fue de emergencia al hospital y de repente, ¡ah! ¡Viene vivo! Y entonces me metieron de emergencia a la incubadora, no me cubrieron los ojos y el oxígeno quemó las retinas. Es a lo que iba, es a lo que iba. Primero, pero vayamos por partes, por favor. Sí, sí, sí. Ese es tu programa. ¿Cuánto, sabes cuánto mides y cuánto pesas al nacer? Ay, no me acuerdo, mi mamá tiene eso, pero sí era muy chiquito, no cabía, no cabía, la ropa de bebés no me quedaba. Este, me tuvieron que regalar como un suéter de estos de muñecos nenucos, que fue lo único que me quedó. Ok. Porque no me quedaba la ropa, era como un bebé, sí era un bebé milagro y sí, cabía en una cajita de zapatos, me contaban. Oye, y te llevan a una incubadora, por lo chiquito que estabas, y es ahí donde viene el problema, o sea, tú naces viendo. Sí, sí, y o sea, bueno, yo no lo recuerdo, porque dicen, nunca se extraña lo que nunca se ha tenido, ¿no? Y yo no recuerdo haber visto, porque pues era muy chiquito, entonces yo todo el mundo lo concibo como ciego, pero sí se supone que yo nací viendo con los ojos. Ok. ¿Y qué fue lo que te quemó? ¿La retina es lo que se están quemados? Sí, el oxígeno de la incubadora, o sea, eran demasiado débiles, es como algo que, o sea, entre que es una negligencia y no, porque es algo que ocurre, o sea, si estás muy chiquito, tus retinas no soportan el poder del oxígeno, no te cubren los ojos y se van las retinas, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Ajá. Oye, ¿y tus papás dijeron algo, hicieron algo en contra del hospital o...? Pues se agüitaron, pero al final fue como, pues tenemos que salir a darle y creo que pelear o gastar en demandas, pues eso es algo muy desgastante y más bien tienes que ocuparte. Ellos decidieron enfocarse en que pues tenían un hijo, ¿no? Y que había que, pues más bien aprender a sortear el mundo así. Oye, ¿y tú recuerdas a qué escuelas fuiste? Sí. Cuando eras niño me supongo que fuiste a escuelas de personas ciegas. Sí, en la primaria en Querétaro. Escuela para niños ciegos y débiles visuales Josefa Vergara y Hernández. Ah, pero... ¿Y qué aprendiste? ¿Sistema Braille? Sí, 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 desde los seis años aprendí a ir a mi Braille de graduación. No, sí aprendí Braille desde los seis años ahí en la escuela. Te enseñan, digamos, las materias normales de cualquier primaria, solo que con el sistema Braille y te dan herramientas para que en un futuro, no muy lejano porque es en la secundaria, tú puedas ya salir a estar en una escuela con gente normovisual, es decir, que ve normalmente, ¿no? Que tiene esta facultad de ver con los ojos. Oye, tú te aventaste toda la primaria, toda la primaria en esta escuela para niños ciegos y débiles visuales en Querétaro. Sí, 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 sí. ¿Y para la SECU? No, la SECU ya fue una escuela más fifí en Querétaro. Ya se llamaba Wexford School. Ah, su... Ya, ya era, sí, sí. Ciego, pero para qué escuela privada, oje de... No, no, no vayan a pensar que el crit... ¡Ah, saludos! Oye, habla... ¿Y era bilingüe la escuela? Sí, bilingüe, bueno, trilingüe incluso, español, inglés y francés o italiano. ¿Y tú hablas inglés? Sí, señor. ¡Ándale! ¿Eh? Oh, ¿qué quieres? Este es el... el minuto que cambió mi destino. ¡Ah! El minuto que cambió mi destino, mira nomás, qué bonito. Oye, y la secundaria, digo, cuando eres igual que todos los demás, chavitos, pues no encuentras la diferencia, porque todos los niños que iban a esa escuela para niños ciegos y débiles visuales todos eran ciegos tenían esa misma situación de vida pero cuando pasas a la secundaria con qué te topas qué te encuentras con esta historia regresamos quizá es uno quizá es uno de los minutos que cambian el destino de Alexis Ojitos de Huevo gracias amigo por estar aquí hacemos una pausa venimos la presencia estelar de Alexis Ojitos de Huevo un chavo de 30 años de edad que se ha sobrepuesto y además se ríe del mismo yo creo que eso es un gran valor agregado ahorita lo estamos platicando regresemos a regresemos a la primaria si me lo permites Alexis te enseñaron braille te enseñaron a desarrollarte a manejar el bastón me quiero yo suponer eso lo aprendí más tarde ya por mi propia cuenta pero sí de alguna manera oye y me quiero suponer que incluso en la serie pones de un perro lazarillo que eso fue una cosa de broma el famoso taquito que es un perro de lazarillo que no es lazarillo que es de la calle haciendo la broma de estos chavitos fifís que no saben ni qué onda con los ciegos pero creen que saben y nada más por la pose te dan un perro oye y tú llegaste a tener algún perro lazarillo no fíjate que no no he tenido el gusto si es algo que en algún momento me gustaría hacer me la he pensado un poco porque por el nivel de vida que llevamos de estar un día acá un día allá aeropuertos escenarios filmaciones tú sabes la vida del medio es ajetreada y eso puede luego generar un estrés más grande para un perrito pero me dicen que a lo mejor si podría algún perro ser compatible con este estilo si se puede estaría bien chido pero la verdad es que siento que sería complicado si para uno me imagino que para un perro debe ser el triple de estresante me supongo yo me supongo yo que sí cuando pasas a la secundaria y te vas a la escuela esta fifí que me dices ¿qué pasó? ¿con qué te encuentras? pues me encuentro con la pared porque no sabía dónde estaba y choqué era un lugar era completo lo digo literal pero metafóricamente hablando resulta que la escuela de ciegos como tú lo mencionas viene de un círculo muy chiquito donde se protegen donde mi mamá hizo mucho la diferencia porque ahí yo conocí muchas cosas conocí lo que era gente que vivía realmente con escasos recursos y que vivía con una discapacidad visual y eso era muy fuerte sabes de niño enterarte de casos de discriminación de abuso de abandono de violencia de maltrato por parte de algún personal de la escuela entonces mi mamá ayudó mucho a cambiar todas esas cosas o sea dentro a ver perdón perdón que te interrumpa perdón por favor dentro de la escuela donde tú estabas abusaban de los niños pues había maltrato al principio cuando yo empecé en la primaria sí había después eso cambió porque mi mamá pues metió derechos humanos y muchas cosas mi mamá la verdad es que como lo bueno mis papás como lo demostramos en la serie sí no me soltaban mucho entonces mi mamá pues estuvo muy metida conmigo en la escuela pero eso ayudó a que pues se diera cuenta que había ciertas situaciones con los niños y entonces pues cambiamos muchas cosas y corrieron a esa gente que estaba antes llegó gente nueva que venía de la normal del estado que venía con ganas de sí enseñar y con amor por realmente la pedagogía y entonces cambió nuestra vida completamente y sí fue una etapa muy chida fue una etapa muy bonita la de ahí fue donde me daba cuenta de mis primeros pininos en la comedia porque yo me aprendía los monólogos de Adal Ramones y los chistes de Polo Polo que mi papá me ponía escondidas de mi mamá y les cobraba un cover de 10 baros a los morritos ciegos y les contaba chistes imagínate eran de escasos recursos y yo todavía les cobraba qué gandalla por eso digo que si yo de nacimiento yo jefe de decisión pero se iban bien contentos porque les contaba yo todo el monólogo de Adal ¿te acuerdas de algún monólogo de Adal de frases de las mamás que hasta Adal hacía las voces así de ¡Evenecer! así hacíamos según él como de mamá y se inventaban nombres Urquidy y que decía sí lo encuentro ¿qué te hago? esos monólogos o el chiste de Polo Polo de bájate del banquito suéltame tú varios ahí chistes que me sé en memoria oye Polo Polo fue lo más grande en la comisera en la comedia de este país yo sí le lloré la neta yo también en las pistas nocturnas fue lo más grande que ha habido Polo Polo sin duda un beso al maestro y a su familia que pues nos dieron a muchos ahí fueron mis primeros ahora sí que los primeros minutos yo creo que cambiaron mi destino cuando mi papá me pone un cassette de Polo Polo que también me leía no vayan a pensar ay claro le importaba un carajo la educación también me leía mucho me inculcaron mucho el gusto por la lectura y por el cine y por el fútbol pero me ponían chistes de Polo Polo y ahí yo aprendí la magia de la risa de órale o sea que padre que haya un señor al que le paguen por hacer reír a la banda pero bueno volviendo a la primaria venía esta situación de maltrato luego lo cambia se vuelve algo muy chido con esta banda ciega pero yo quería salir de eso para mí era un círculo muy chiquito el círculo de los ciegos y más en Querétaro yo decía no 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 yo quiero hacer algo más grande y la primera vez que fueron a hacer un casting para una película y necesitaban a un niño ciego en Querétaro yo me emocioné mucho porque ella decía wow que esto es lo que yo quiero el cine y entonces pues ya cuando digo no quedé en ese casting porque no vi la fecha este pero ya cuando no por otras cosas pero ya cuando cuando fui a la escuela a la secundaria me topé con otra realidad con niños que veían con niños como con otro que salían del país y yo nunca había salido del país con diferentes realidades pero también fue una de las mejores etapas de mi vida porque una de las personas que me hizo bullying hoy día es mi mejor amigo y logramos una amistad muy chida y muy sincera y la secundaria la verdad es que ahí fue donde descubrí el humor negro ahí fue donde descubrí el que quería llevarme igual de pesado que se llevaban los demás adolescentes y que no por ser ciego yo iba a aislarme de esa parte entonces yo era ese ciego que jodía ¿sabes? o sea que tiraba bastonazos que le picaba el bastón como el de la risa en vacaciones a los chavitos a las maestras me topé también con una con una realidad de acuso de acoso también porque muchas chavitas se sacaban de onda porque decían que yo era muy mano larga cosa que no desmiento pero de alguna manera yo venía acostumbrado a otra cosa donde la gente ciega pues para conocerse si se tocaba mucho entonces después vas aprendiendo que lo importante es respetar y que la otra persona tiene que autorizar eso si me explico vas teniendo educación sexual vas respetando a las chicas pero yo en algún momento si si la hormona entre varias cosas si hubo esta cosa como de ay el cieguito se está queriendo propasar y poco a poco incluso en la serie también lo plasmas si en una fiesta en esa fiesta ándale en el penthouse ahí que están todos hasta atrás no hombre y los chocongos papi no y si yo lo que más estoy esperando es que usted pregunte la pregunta obligada valga la redundancia al ratito no hombre ahorita ya estoy mira se me queman las amas al ratito llegaremos a esa parte déjame hacer una pequeña pausa comercial y como contrarrestar el día de hoy es es un estando pero un comediante conocido reconocido y bueno hay gente que trabaja con él gente que lo está ayudando pero cuando tienes 12 13 años y entras a un mundo diferente como es la secundaria que es el rey del lugar del bullying especializado como se enfrentó como lo vivió y como lo sobrellevó el es ojitos de huevo Alexis regresamos hubo un concurso Alexis que se llamaba hazme reír y serás millonario que edad tendrías tú 14 14 y entraste como sabes y qué pasó con ese concurso no pues fue muy divertido fue una gran anécdota porque ahí entendí que no era nomás ah ese era el chistosito de la bola o el carrilla o el que tiene los dones de hacer reír sino que es una vida de casting ahorita todo es redes sociales y los comediantes de la nueva generación tenemos yo por eso quiero mucho a los comediantes de la vieja escuela que les mando un beso porque a ellos les tocó tragar de verdad lumbre y a nosotros ahora con las redes sociales digamos que la fama llega un poquito más rápido de acuerdo pero en ese momento no existía como tal si empezaban ya algunas redes sociales pero no tenían tanto impacto y la televisión era todo y era casting tras casting conocí gente que había estado en muchos castings y que no quedaba y no quedaba y me dejaron pasar toda la fila hice lo que yo pensaba que era mi rutina le dio mucha risa a Gus Rodríguez en paz descanse mi Gus estaba haciendo el casting el maestro Gus y otros tantos que estaban ahí no me acuerdo si eran los Galindo o alguien pero había alguien de Televisa y les dio mucha risa y se les hizo muy curioso que un niño que no veía decía esas cosas pero no me dejaron avanzar a la siguiente etapa porque yo era menor de edad y fue muy triste para mí pero de premio de consolación nos llevaron a un programa que se llama Matutino Express nada más que la consolación fue Esteban Arce que feo no, no, no es cierto un abrazo al Esteban pero sí nos llevaron como invitados ahora sí que especiales ahí fuimos un rato y se portó bien el Esteban sí tiene que quedar bien con los lisiados no, no es cierto don Esteban no se crea no se crea oye porque luego sí se enoja oye a ver espérate vamos a regresar a la secundaria a ver ahí es el terreno fértil para bulear y todos son buleadores y hay un pequeño grupo que son los buleados sí y tú perteneciste a los buleados y luego pasaste a ser buleador sí sí cuéntame esa transición hubo un paso gigantesco pues es que primero yo llegaba como con algo de inseguridad como híjole soy el único ciego con muchos miedos con prejuicios con querer quedar bien y después me fui enterando que esos chavitos fresitas igual eran unos lacras nomás que tenían barro pero eran unos lacras igual que yo del barrio pues yo traía el barrio entonces pues yo ahí entendí el poder de las palabras más que el poder de los puños o de los golpes físicos el poder de las palabras porque yo me daba cuenta que yo siempre yo iba a perder en las peleas ¿no? por supuesto entonces ¿qué digo? ya lo viste en la serie sí tenía mis momentos violentos sí me agarraba a trancasos pero no lo hagan en casa no es buena la violencia pero sí sí tuve mis momentos pero aprendí también el poder de la palabra y que tenía mucho más poder y que si lo hacías con insultos con chiste era todavía peor porque la otra persona se tragaba un coraje brutal entonces ahí fue donde realmente empecé a sacar mis tablas cómicas por eso me va también en estos programas donde tengo que molestar a otro comediante o a otra persona porque yo lo aprendí así en la vida de hecho yo en la secundaria no fui tan buleado fui más buleado en la prepa hermano después de la secundaria esta fifí donde fuiste acabaste te fuiste a la preparatoria ¿qué escuela te fuiste? me fui a otra escuela que se creen más fifís pero se llama Nuevo Continente pero le dicen el naco contento saludos y ahí sí recibí bullying ahí sí fue como ahí sí entendí como que lo que era más la pretensión y la pose de que realmente yo sentía que ahí te veían por el tipo de ropa que usaras por la camioneta por ignorancia y pues sí se sentía eso y había una persona que me buleaba porque le daba mucha pues perdón por existir pero le daba mucho coraje que a mí me hablaran las chavitas de sexto semestre pues tengo ojitos bonitos pues les hago o sea mira le guiño el ojo me enamoro a primera vista el amor es ciego yo soy puro amor no pues qué pero pues les dolía eso y me picaba la cara con un compás y me molestaban hasta que un día pues le a ver con un compás esos que tienen un pico no que poca y yo estaba pasando por un momento complicado en casa entonces un día no me agarraron tan de buen humor y le alcancé a jalar así la playera y le metí tres bastonas en la nariz man le dejé el tabique como de iba a decir un nombre pero no se vaya a enojar a doña Carmen este no no pero le dejé el tabique así medio medio mal medio como de casita de Iztapalapa así o sea le respondiste pues sí sí como veo doy le dije y ponte un pandero y como si fueras estudiantina vamos a darnos y qué pasó a raíz de eso me salí de esa escuela le dije a mis papás que ya no quería estudiar ahí y que pues me aventé mi primer año sabático en el que realmente no hice nada hasta que llegué a otra prepa llamada el liceo corregidrogas bueno liceo corregidora pero yo le digo liceo corregidrogas y ahí conocí la buena vida hermano porque oye es ahí donde tienes el primer contacto con el mundo de los estupefacientes es correcto así lo es así lo es sí 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 pues ahí había banda lo que pasa es que era una escuela donde acababas la prepa en poco tiempo digamos acababas como yo ya iba a la mitad pues quería acabar rápido porque yo ya tenía en mente estudiar comunicación o hacer algo que tuviera que ver con el medio artístico entonces pero en Querétaro lo único puente o lo único que encuentras es estudiar comunicación claro y pues quería hacer eso y quería tenía entonces prisa por terminar la escuela y ya me había aventado un año sin hacer nada y me metí a esa escuela y pues ahí era había de todo mano ahí había fresas gente barrio había de todo y pues ahí conocimos a la tía María Juana la tía María Juana sí buena onda esa señora a veces es regañona pero ¿cuándo te te echas tu primer porro? yo vi la película de Ray Charles seguramente la has visto esta película donde sale Jimmy Fox interpretando al músico ciego Ray Charles y ahí me empezó a dar mucha curiosidad porque en todos absolutamente en todas las familias mexicanas yo quiero pensar o me atrevo a pensar a lo mejor hay excepciones las drogas son algo súper satanizado y vivimos en una cultura y en una política de Richard Nixon anti los hippies y de muchas cosas ahí de ciertas cosas políticas y económicas que no me voy a meter pero soy un clavado y las drogas siempre han sido algo como no, no, no satanizado mal visto y cuando yo vi la película de Ray que no es un gran ejemplo porque si le va mal con las drogas yo me empecé a preguntar cómo debe ser el efecto de una substancia en una persona ciega de nacimiento porque sí hay una sensibilidad porque creo que no se ha investigado suficiente el cerebro de una persona ciega la neuroplasticidad que ocurre cuando pierdes un sentido y se te desarrollan más otros sobre todo la imaginación y la creatividad entonces yo decía cómo es que para un ciego debe ser probar una substancia y leí que Ray Charles decía que él no recomendaba ninguna más que la tía María Juan porque pues es la más noble y es la que a lo mejor con un monchi se te baja y ya y no, no, no comiendo no te preocupas por no hay una cruda no hay una una cruda moral no hay una sobredosis no hay nada entonces me puse a investigar y todos en nuestra familia tenemos el típico primo que te dicen no te juntes con él porque es bien marihuana y que le hago ojitos a mi primo que además ya falleció lo adoro es un primo al que quiero mucho y le dije oye pues invítame algo de lo que tú acá júrame el glaucoma es más tú me pones el porro y yo te doy gotas para los ojos y entonces me dijo oye estás loco pero si la familia se entera me van a matar y por eso lo estoy contando después de que te moriste primo no les conté antes no me vayas a venir a jalar las patas y entonces me dijo órale va y me acuerdo que fuimos con unos lavacoches carnal imagínate en esas épocas no teníamos ni barro ni nada fuimos con unos lavacoches y el vato les dijo qué onda vamos a que Martín nos pague y los vatos dijeron Simón y sacaron una mota toda ojete así con rama coco palo y vieras cómo nos pegó carnal no hombre yo me sentía ahí en la montaña rusa y para allá y para acá y viendo cosas la primera vez ya después que vas fumando ya no es tan fuerte el viaje y ya se vuelve distinto cada viaje de cada persona pero si la primera vez a mí como ciego de nacimiento no manches carnal oye y esa ¿qué edad tendrías tú? 18 y tienes ahora 30 sí y continúas utilizando la mota sí ¿para qué me hago güey? sí sí el alcohol no no tanto no la verdad es que no 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 prefiero mira yo no estoy yo no fomento el consumo absolutamente de nada eso sí lo quiero aclarar porque además muchos chavitos nos van a ver a los teatros muchos chavitos ven este programa y también a partir de la serie nos sigue mucha banda que es menor de edad yo les quiero ahora sí que los estoy viendo perros yo les quiero decir yo no yo no promuevo el consumo absolutamente de ninguna sustancia al contrario yo creo pero sí creo que si van a consumir alguna vez algo se hagan responsables de lo que van a consumir lean se informen una persona que está en las canchas un dealer alguien que te ofrece no es tu amigo si realmente lo vas a hacer que sea con gente de confianza con gente que te vaya a cuidar con gente que que esté al pendiente de ti la realidad es que la marihuana es una planta en la que se han hecho muchos tabús pero como dice mi maestro Oscar Burgos la marihuana es como Batman es buena pero los policías la persiguen poco a poco va poco a poco van va cambiando ahora sí que la visión ¿no? de las personas se van dando cuenta que ahí tiene propiedades muy chidas tiene componentes como el CBD el THC y que realmente a toda la gente que tiene un prejuicio alrededor de la mota pues que se informe antes que criticar porque hay peores accidentes por alcohol y el alcohol casi casi que desde niño te lo están promoviendo a que lo consumas ¿no? tengo que hacer una pequeña pausa comercial ¿entró o no entró Alexis a estudiar comunicación? ¿o nomás se quedó en que quiero estudiar comunicación porque no hay otra cosa aquí en Querétaro ¿cómo llega aquí a la Ciudad de México? ¿sabe usted que él es casado con estas historias? regresamos el minuto que cambió mi destino el convertir a tus enemigos en tus amigos es de diplomacia de inteligencia de sensibilidad y de conveniencia también ¿no? porque eres una persona ciega entonces te conviene oye pues te tienen que alivianar hermano no sé ni dónde está el baño más estar bien con estos cuates ¿no? entonces el primero fue el que te buleaba el ASECU que es tu mejor amigo hoy por hoy ¿quién es? se llama Alex es uno de mis mejores amigos porque también tengo varios mejores amigos carnal ¿y cómo lograste esa pacificación? pues porque nos dimos cuenta que éramos igualitos que teníamos formas de pensar muy parecidas que nos identificábamos mucho éramos hiperactivos teníamos más cosas en común de las que nos imaginábamos y creo que por eso chocábamos y al final pues terminamos siendo bien compas ¿no? ok y con los de la preparatoria ¿qué sucedió después de el fulano que te pegaba que te picaba con el compas la cara toda esa bola de gente ¿qué sucedió con ellos? no pues ya yo no les perdí contacto completamente y pues más bien conocí la fiesta ¿en el liceo? en el liceo ¿y con qué acabaste bien la escuela? ¿con buen promedio? no pues es que ¿sabes qué pasa? que yo soy de... pero soy muy ñoño entonces nunca me podían correr de las escuelas porque siempre me ha gustado aprender y soy una persona que disfruta muchísimo la lectura es un hábito que me encanta me apasiona mucho yo creo que la fotografía del mundo para un ciego es el cine la música y la literatura entonces yo digamos que me refugié mucho en los libros en las películas y en la música y siempre he tenido el gusto por aprender nomás que pues nunca me callaba como te podrás dar cuenta quería opinar de todo y te voy a contar algo cuéntame normalmente yo sabía las respuestas para los exámenes ¿ok? porque a mí me lo hacían oral y el examen también entonces por eso los ojitos en blanco aunque yo supiera la respuesta inteligente hermano si yo tenía si yo tenía la oportunidad de hacer un chiste hacía un chiste ok yo daba todo por el chiste no importaba y me sabía la respuesta sabía perfectamente cómo sacar el 10 pero si en el momento había la oportunidad de hacer un chiste yo lo buscaba entonces era esta dualidad de este güey es un chiste pero al mismo tiempo es un buen alumno es un gran alumno oye ¿entraste a estudiar comunicaciones o no? sí pero antes de eso me aventé un año de estudiar artes escénicas ah pero eso eso tiene un valor importantísimo porque a lo que te vas a dedicar sí y ¿qué estudiaste en las artes escénicas? teatro técnica vivencial canto sobre todo como mucho el método de actuación hoy a poco si cantas papito uno como ciego ahora sí que desarrollas el oído tengo como dicen oído obsoleto digo absoluto entonces pues para la venta de los mazapanes hay que cantar bonito hay que cantar y hay que imitar un lobo domesticado un lobo enamorado siempre quiero y luego Juan Gabriel diría un lobo domesticado un lobo enamorado tu mascota fiel o sea si hay ahí el Juan Gabriel Aso ¿no? Juan Gabriel también hermanito del alma mi querido Gustavo Adolfo quiero mandarle un sanudo a Anel ay Anel si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti y Ana Gabriel diría me cuesta tanto creer que no tengas corazón que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón oye entonces te aventaste todo un año y fuiste feliz muy feliz como dice el maestro Lora mi maestrazo como lo quiero mi maestro Lora a él le dije esa frase fíjate la de que una fotografía la fotografía de un ciego del mundo es la música la literatura y el cine justo a él le estaba platicando eso que chido si oye pero el cine a lo mejor es muy estúpida mi pregunta perdóname si es estúpida ofrezco una disculpa desde ahora como le haces para una película ahora existe una modalidad que se llama audiodescriptivo que en las plataformas tú activas nosotros en la serie puedes ver la serie en modo audiodescriptivo que es que hay una voz que te está narrando todas las partes donde no hay diálogo y les invito a que vean la serie de ojitos de huevo en Netflix si no la han visto o si ya la vieron está buenísimo véanla y pongan en el menú español audiodescriptivo porque seas o no seas ciego le da un plus porque la audiodescripción tiene chistes entonces te van a contar es como si un compa te estuviera narrando la serie eso es lo que quisimos hacer porque normalmente las audiodescripciones son planas pero entonces contestando a tu pregunta antes no existía la audiodescripción y pues mi papá o mi mamá o quien estuviera conmigo me narraba la película o lo que estuviera ocurriendo en la televisión pero no todo el tiempo podía yo estar acompañado de alguien mucho tiempo estamos solos frente al televisor entonces yo empecé a desarrollar como este gusto tanto por el cine que yo decía bueno no va a haber alguien pero yo me tengo que imaginar lo que está ocurriendo donde no hay diálogo y tengo que escuchar atentamente lo que está pasando para yo crear mi mapa mental de lo que ocurre porque al principio sí me desesperaba cuando no había alguien que me lo contara pero yo solito fui aprendiendo a poder disfrutar de las películas y entonces desarrollas el oído a tal punto que puedes entender algo sin verlo ok oye y finalmente entras a estudiar comunicaciones en qué universidad liceo de estudios superiores ok y acabaste en él porque me ganó la rockstareada porque así como los buenos rock and rolleros el maestro Lora cambió los salones y las aulas y los exámenes por los toquines igualmente yo cambié las aulas por el escenario por el arrabal por el chistorete porque sí estaba estudiando comunicación sí estaba muy aplicado en mi carrera pero llegó lo que ustedes ya vieron en la serie me enamoré y me rompieron el corazón y más con un manco yo por eso dije por lo menos yo tengo pipí y no muñón ¿verdad? y nunca falta el que me dice pero tú no sabes lo que hacía con el muñón entonces pues sí o sea a ver vayamos a la serie ya me aventé los ocho capítulos que están en esta plataforma en Netflix y lo hice como en tres o cuatro ocasiones pero la última me aventé el cinco el seis el siete y el ocho o sea a mí la mitad de de corrido y creo que el ocho es mi capítulo favorito es mi capítulo favorito ya no se los voy a espolear como dicen los jovencitos pero véanlo y ustedes entenderán porque qué tanto hay de cierto y qué tanto es de ficción pues mira hay mucho está basado en cosas que tanto Kike Vázquez que es quien interpreta Charlie como yo le fuimos contando al equipo de escritores pero pero justamente había como que jugar con muchas cosas más allá de hacer algo biográfico que el 80% son cosas que realmente me pasaron queríamos también que la gente entendiera muchas cosas de la discapacidad más allá de la persona con discapacidad es el entorno el que te discapacita y entonces más allá de enfocarnos en quiero contar mi historia queríamos contar una historia donde la banda se rinde en el intento y decide volver a enfrentarse a ello o ya nunca lo hace y lo dejan tirado o sea hay muchas cosas con las que esta serie se puede identificar de sentirme así de venir a la Ciudad de México a buscar la oportunidad sí ok con esa historia con esa historia regresamos y hay muchas preguntas muchas preguntas que tengo que hacerle a Alexis y si le quiero preguntar de dónde nace el mote de ojitos de huevo porque en la serie está en la perla que es un lugarzazo en República de Cuba y está en ese camerino donde hay una plática introspectiva que aparentemente lo daña mucho pero ahí es donde se derrumba el mundo de ojitos de huevo todas estas historias y más regresamos después de una muy pequeña pausa comercial la presencia estelar de Alexis ojitos de huevo en el minuto que cambió mi destino en tu serie dicen que después de que tú te peleas con alguien que te dijo p*** ciego o algo así que le dices quieres ver dónde están mis ojos y te bajas el zíper del pantalón me armaron al revés me armaron al revés así fue en realidad parecido digo fue ahí obviamente jugamos con el hilo conductor de la historia y muchos han sido ocurrencias del cuarto de escritores pero fue o sea tuvo que ver con el escenario la primera vez que yo me subo a hacer show era un micrófono abierto que le llaman y el comediante que estaba conduciendo de entrada a mí me invitó la primera vez que me invitaron a un micrófono abierto era un amigo que iba conmigo en la universidad que vio cómo estaba yo de deprimido por lo de esta exnovia y lo del manco y todo este rollo que también van a ver en la serie y me dijo ¿por qué no te subes a hacer comedia porque te estabas deprimiendo? ya era como nada más me encerraba a leer y ya no estaba como saliendo ni nada y yo siempre tuve la inquietud de las risas como ya te lo había contado y la primera vez que me subo al escenario fue algo brutal o sea fue nació una nueva persona esa sensación de cuando uno está parado en Querétaro esa sensación cuando uno está parado en el escenario y dice algo y se oyen las risas se te enchina la piel este compa no me avisó yo le conté que justamente la persona que me hacía bullying en la prepa me decía que yo tenía ojos de huevo cocido y yo le contesto a este amigo y cuando me anotó en la lista me presentaron como Alexis ojitos de huevo pero yo no sabía que él había dicho esto entonces yo me ensañé con el comediante que estaba conduciendo y me explicó así como ah este güey me vio ciego y se le hizo muy chistoso decir con ustedes el ojos de huevo y entonces me subí a joderlo y entonces me acordé que había sido mi amigo y la gente empezó a preguntar cuándo viene el ojitos de huevo cuándo viene el ojitos de huevo y pues seguimos es un hombre fácil a la gente se le queda y ahí salió oye y aquella primera rutina me quiero suponer que dista mucho de las rutinas que tienes hoy en día sí 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 ¿de qué hablabas? pues justo de eso de que estaba deprimido porque mi exnovia me había cambiado por un manco de que si le querían hablar marcaran al 999 y que ella estaba para servirles este y hacía el chiste de que yo veía mucha porno y que era muy chiste muy muy ahorita ya tienen mucho internet pero antes tenías que esperarte a que fueran las 12 de la noche ¿no? y que estás cambiando de canal y de repente imagínate desde mi punto de vista que estás cambiando de canal y escuchas oh 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 y yo a punto de hacer mis manualidades y de repente 30 puntos Serena Williams imagínate ese fue uno de mis primeros chistes mi querido Gus oye y en qué momento decides dejar Querétaro que a veces no sea bien bonita está a dos horas de la ciudad de México esto se lo digo para la gente que no conoce el centro del país y te vienes a México en la serie vienes con Charlie vas con Charlie con Charlie precioso en la vida real ¿con quién viniste? pues la primera mira en la vida real yo vine porque me enamoré yo ya tenía la inquietud de dejar Querétaro porque yo decía güey es que aquí no hay nada necesito yo tengo vi justo la que le hiciste a Víctor González que es de Querétaro y él decía yo necesitaba irme de Querétaro porque quería dedicarme al medio igual yo yo decía si me quedo en Querétaro no voy a salir de comediante de barecitos y de vez en cuando un teatro necesito algo más grande porque ojitos de huevo está hecho para algo más grande está hecho para trascender está hecho la historia que tengo que contar es una historia que a cualquiera le puede gustar o sea yo sí tenía el sueño de hacer cine de hacer series de dirigir de escribir películas de hacer algo más ¿me explico? claro y la primera vez sí me vengo la primera persona que me da asilo aquí sin yo tener familia ni nada es Quique Vázquez que es quien interpreta a Charlie pero ya tomar la decisión él te ofreció te quedaste en su casa sí sí ok ¿de dónde lo conocías? por la comedia lo conocí ok porque era como el comediante ciego y el comediante con paralela y cerebral ay vamos a juntarlos a lo mejor hablan el mismo idioma de los dos a lo mejor hablan crit entonces pues nos juntaron y nos caímos muy bien y la primera vez que yo me vengo a vivir me vengo a vivir este vengo a un show a la Ciudad de México sin familia sin nadie que les dije a mis papás déjenme ir solo él me da asilo pero ya la razón real por la que yo decido venir a la Ciudad de México es porque me enamoro de una mujer preciosa de la vida con la cual estoy casado y comparto una vida y tengo un hijo ok ahorita llegamos a esa ahorita llegamos a esa parte es decir que el engaño que sufres en la serie es un engaño real sí señor sí señor tal cual o sea yo quería poner una productora de cine con esta chica con la que a la que no voy a mencionar su nombre ahí en la serie le pusimos Johanna pero además tengo una buena relación ahora con ella y me escribió incluso para pedirme disculpas claro porque soy famoso pero bueno si no es tonta dijo no del target con el ciego no es cierto cristal tú eres la más chica y antes era mi Rigo Tobar que en paz desayune pero está cumpliendo 20 años de muerto Rigo Tobar precioso y va a ver un documental de Rigo hay que verlo de veras el ciego más chido que le ha dado a México hace tiempo que me agobia la tristeza bueno no es que si mi Rigo es amor el amor es ciego y somos puro amor nosotros el Rigo es amor verdad que si oye pero este fue real te engañaron si me enamoré perdidamente fue la primera decepción amorosa que tuve fuerte fuerte de deprimirme fuerte de clavarme en el alcohol por una chava fuerte de de reventarme de sentir que el mundo se me movía de una sacudida emocional de de mi mamá diciéndome no vas a llorar por una morra levántate del piso pero yo quiero llorar déjame llorar en paz este de mi jefe echándose una un pomillo conmigo para 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 remojar las penas muchas cosas pasaron mi querido Gus muchas cosas pero sobre todo gracias a eso encontré la comedia oye hay un comediante el cual no conozco yo en persona pero reconozco su valía que es el cojo feliz don Huguito y entiendo que el cojo feliz tiene que ver mucho en tu desarrollo en una pista nocturna correcto pues no tanto como tal sino que la primera vez que yo me subí a un escenario digo perdón la cuarta vez que fui a un micrófono abierto estaba él y él me invitó a abrirle show por primera vez él me pasó el contacto de una persona de una de la producción de un programa que se llama están parados con Adal Ramones ok y yo a los tres meses me aventuré a ir la primera vez que yo aparezco en televisión apenas yo tenía tres meses de haberme subido a los escenarios y eso fue por un contacto me pasó él fue con el escorpión dorado donde compartimos escenario con el cojo y con Quique Vázquez y con otro amigo que se llama el tío Robert entonces realmente son cosas en las que hemos coincidido pero no como tal que haya sido así un parte o simplemente fue como iba a decirte la patadita de la buena suerte pero más bien fue como la medio patadita la patadita con prótesis oye ¿con quién te casaste? me casé con una persona maravillosa llamada Daniela de la que estoy perdidamente enamorado y de la que la mejor decisión que he podido tomar en mi vida es haberme mudado a la Ciudad de México haberla conocido ella me ayudó muchísimo en mi carrera también en lo personal en lo profesional en el corazón y ahora estamos criando un guenín juntos y es lo más maravilloso como todos los matrimonios te agarras a trompos te mientas la madre hay días que que dices ¿por qué hice esto? pero después entiendes que es lo mejor que hiciste pues nos conocimos en la comedia ella en algún momento se subía a hacer rutinas y hacía comedia y me enamoré de su voz porque sentí que tenía voz de buena persona así como con la voz de azul en la serie ok claro o sea que tú te enamoras porque tiene voz de buena persona son cosas reales todo eso no me atropelló pero pues es una metáfora de que atropelló mi corazón ok oye y ella ya no hace stand up no ya no no ya no ya no no pues mejor que lo haga el que lo hace bien no no es cierto mi amor no sí 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 no no y empezaron a salir me supongo yo sí nuestras primeras citas a ciegas bueno las mías todas son así este sí 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 empezamos a salir tenemos siete años de novios y vamos a cumplir uno de casados o sea apenas sí y se casaron por el civil o por la iglesia también no por el civil no imagínate yo ya estoy ya tengo los cuernitos acá miran no me haga parte el diablo es mi cuate le quemo las patas oye le quemo las patas a satanás oye ¿tienes alguna religión? fui educado como millones de mexicanos por el catolicismo soy creyente soy muy creyente de un ser supremo de que hay un dios de que ese dios a mí me ha bendecido en todos los sentidos me dio el don de la risa me dio una familia bien bonita me dio unos jefes chidos me dio un contexto bien padre me dio esta bendita discapacidad que a veces la odias pero que es tan bendita y tan chida pero no soy tan religioso no no me gusta ir a la iglesia de hecho me desespero un poco a veces me han podido encontrar en iglesia porque si luego mi morra me convence o mi mamá pero no soy tan fan sin embargo pues si soy muy creyente y si me gusta ver lo bonito de todas las religiones creo que todas las religiones tienen cosas bien chidas tienen cosas bien bonitas no hablas con el de arriba con el jefe con Dios y le dices ¿por qué me hiciste ciego a mí? sí hay días que y le reclamas no me supongo hay días que pasa eso pero sabes que es muy liberador cuando te das cuenta que el problema no eres tú ni tu discapacidad sino el entorno porque si todos tuviéramos el entorno adecuado no habría problema con las discapacidades porque está comprobado que cualquier persona con cualquier discapacidad puede hacer tantas cosas como quiere una persona sorda pues simplemente aprende lengua de señas y tiene comunicación con el mundo el problema es cuando eres un sordo que no ha aprendido que está aislado y ese es el entorno el entorno viene no solo con que no pongan rampitas en las banquetas o que haya postes en medio de las banquetas o que la gente ponga sus motos en lugares para personas con discapacidad no el entorno discapacitante también es la familia porque como lo dice mi compadre Kike Vázquez quien además es psicólogo y se ha clavado mucho en el activismo el principal obstáculo para la inclusión son las familias las familias son quienes son quien te rechaza primero o quien te levanta primero entonces pues el entorno yo he tenido gracias a Dios y a esta bendita comedia y a esta serie gente que se ha acercado a mí porque hay mucha banda ciega y quiero aprovechar tu espacio para mandarle un abrazo a toda la banda que tiene alguna discapacidad y que en algún momento ha pensado que ya no es que ya para qué seguir en este mundo les digo una cosa todos lo hemos sentido es de valientes reconocerlo pero no es tu culpa es culpa del entorno discapacitante y tienes que de alguna forma disipar los entornos discapacitantes y brincar la línea y salirte de tu trinchera y ching*** como cualquiera oye Alexis entonces tú también en algún momento pensaste en quitarte la vida pues porque ya sé ya sé que esto vas a ponerlo con el tú 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 no ya te conozco perro ya sé de qué pie ya sé de qué pie cogeas pues sí no pues soy comunicólogo chismoso yo creo que más allá de pensar en quitarte la vida piensas en pues para qué si yo tengo muchas ganas de vivir a mí eso me pasaba no sé cómo sea con la mayoría pero yo decía yo tengo muchas ganas de vivir hablo tres idiomas pero no me deja el mundo el mundo dice tú no puedes el mundo dice cómo me vienes a pedir trabajo tú entonces más allá de de querer quitarte la vida o de decir eso es chale güey yo sí quiero pero todo el mundo dice que no puedo y entonces sí es muy frustrante te lo digo sí es muy frustrante sí es muy desesperante sí te enojas con la vida pero de repente cuando descubrí lo que me tenía preparado a la vida ahora he aprendido que todo es por algo carnal oye yo me me quiero suponer que una bendición en tu vida es tu chamaco ¿cómo se llama? Ariel no tengo un Oscar pero sí un Ariel no sí tu Ariel cuatro años de edad cuatro añitos que luego luego se enteró que su papá era ciego imagínate nuestra relación era un juego de onta bebé eterno güey le tenías que amarrar un cascabel para no pisarlo güey ¿y él te ha preguntado por qué eres ciego? sí no Ariel se le ha normalizado su mamá que es una chida es pedagoga se le explicó desde que era muy pequeñito que su papá era ciego y que a su papá había que ponerle las cosas en la mano y Ariel no se le ha ocultado nada lo tiene muy claro mi papá es ciego es difícil vuelvo a lo mismo cuando hay un entorno discapacitante cuando la mayoría de los papás no son como el tuyo pero también yo creo que Ariel le ha dado las herramientas para ser un niño muy inteligente muy despierto el tener un papá ciego seguro que te da una sensibilidad extra porque además de tener un papá ciego tiene un papá artista tiene un papá que hace comedia que escribe que canta que tiene esta sensibilidad y una mamá que también es muy sensible artísticamente hablando entonces pues creo que eso le ha dado una gran una gran empatía y una gran personalidad oye tus papás en la vida real son así sobreprotectores como son en la serie o fue un rolling gag que tú utilizas que emplearon para hacernos más amén y más divertida es una mezcla de ambas cosas porque fíjate que mis papás cuando tú les preguntas quién de los dos se identifica con Yuyo ellos o sea con el papá ninguno de los dos dicen los dos que los dos son lolis pero no los dos son los dos los dos tienen un poquito de los dos tanto mi mamá como mi papá han sido sobreprotectores y han sido de órale vas tú puedes solo entonces es una mezcla de ambos y creo que es el retrato de cualquier papá o mamá de una persona con discapacidad o diversidad funcional o de cualquier adolescente porque me han llegado muchas historias de papás o mamás que sus hijos no tienen absolutamente ninguna discapacidad o creen que no la tienen pero a lo mejor le van a la América no, no es cierto pero realmente no digamos que ha habido muchos papás de historias de adolescentes que se han identificado con los dos papás y también jugamos un poquito con el rol de que normalmente en las series ponen a la mamá como la loca iracunda y al papá como el bonachón y aquí quisimos cambiar un poquito el rol ¿no? Hay personas ciegas que han triunfado sobre todo en las artes y lo han hecho Cristal yo te llevo a tu casa yo manejo Steve Wonder Steve Wonder Ray Charles es verdad y yo espero que el día de mañana digamos Alex el Ojitos de Huevo en otra en otra área en el área de la comicidad de la comedia del stand up ¿hasta dónde? ¿cuál es tu límite? No hay yo quiero hacer comedia quiero hacer cine es más a mí por eso me gusta que digan Ojitos de Huevo Comediante yo te decía yo trato de ser un híbrido entre la vieja escuela y la nueva disfruto mucho tanto la vieja como la nueva escuela creo que todas tienen su parte valiosa me parece muy estúpido que quieran pelearse las nuevas generaciones que el stand upero y el comediante la verdad es que la comedia no pasa de moda las herramientas sí entonces a mí me gusta ser un comediante completo me gusta cantar me gusta imitar me gusta bailar tengo un guitarrista en el show me gusta la herramienta del stand up me gustan los chistes pues yo quiero hacer de todo mi querido Gus quiero producir dirigir eso que tú dices ahí está Stevie Wonder están todos han sido en la música pero yo quiero ser el ciego que triunfe en la actuación en el cine en la producción en el teatro en la comedia todo eso quiero hacer absolutamente todo producir dirigir escribir cantar grabar un disco dos tres cuatro neta no hay límite estás estás pensando a lo grande y quien piensa y sueña a lo grande merece que se le cristalicen se les materialicen sus sueños muchas gracias yo espero que se cristalicen bonito y no de ese cristal del que deja todo mal pero la verdad es que sí es bien padre tener yo sí sueño con Hollywood yo sí sueño con hacer cosas con grabar en latinoamérica en perú en chile en costa rica en donde sea el salvador guatemala argentina en españa me encantaría hacer muchas cosas filmar no dejar de de hacer esto que tanto amo y que sobre todo mi hijo entienda que papá es feliz porque hace lo que ama oye y ya sabes como somos la sociedad entonces cuando son novios cuando se casan cuando se casan cuando tienen un hijo cuando tienen un hijo cuando le das un hermanito a tu hijo entonces yo no puedo traicionar a mi sociedad y tengo que preguntar cuando le vas a dar un hermanito a Ariel pues mira la tarea ya la estamos haciendo pero este pues pronto que ahora sí que que la vida nos yo creo yo creo que poco a poco se va poniendo uno uno listo sí que sí quisimos tener como el espacio para que él disfrutara a sus papás para nosotros disfrutarlo a él y y sí a lo mejor en unos dos añitos planearlo a lo mejor quién sabe quién está tomando las decisiones en tu vida en tu carrera tú solo o es un equipo no tengo un equipo maravilloso tengo aquí al a mi babo lazarillo al Dani que que es mi mi mano derecha no es mi carnal es mis ojos está conmigo absolutamente en todo no no en casi todo bueno sí sí no no aún no ha dejado que lleguemos a esos límites porque no quiere porque ya a estas alturas ya este hay gente bien chida involucrada tenemos una no son más que un equipo somos una familia aparte creo que si está uno bien aterrizado en lo chido como en mi caso mi familia nuclear mi esposa mi hijo mis papás pues creo que mis suegros pues creo que creo que tengo la fortuna de tener una buena familia unos buenos amigos y eso ayuda a tomar buenas decisiones claro Alexis gracias por permitirnos conocer el gran tipo que hay dentro de este güerito porque eres mi güerito papitos lleguito guay chican llámenme llámenme ojitos de huevo hasta siempre gracias por regalarnos esta maravillosa historia que además nadie somos ejemplo de nadie pero creo que si eres una persona que nos podemos ver reflejadas y decir si este muchacho puede yo también puedo gracias a ti mi mamá mis tías están muy felices y yo también porque he visto varios de tus programas y es como ir desbloqueando niveles de videojuegos y pues ya tenemos el minuto que cambió mi destino carajo mamá hasta siempre gracias gracias a ti carnal él es Alexis ojitos de huevo yo soy Gustavo Adolfo Infantes y Dios los pre qué valor qué coraje y qué talento de este cuate si Dios nos presta vida y usted su amada de presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto cambio mi destino muy buenas noches muchas muchas gracias bravo abono ¡Gracias!